Música Que tal amigos, les voy a enseñar como ser mas pros en un turno Entonces quiero que ahorita me vean jugar, quiero que vean y les voy a ir explicando cada uno de los pasos Para empezar en las partidas arena de alfa valley tienen que estar siempre comenzar agachados Y tienen que voltear rápidamente hacia los lados al empezar la partida Por ejemplo aquí yo volteé, es mi amigo, no pasa nada Ok, siempre hay que estar en constante movimiento, siempre, siempre, siempre y siempre apuntar a la cabeza Ay cabrón Siempre tenemos que apuntar a la cabeza, siempre, siempre Porque al apuntar a la cabeza pues bajamos mas vida Siempre hay que estar en constante movimiento, voltear hacia todos lados para ver que no nos pueden llegar Y este, la otra recomendación es nunca se queden parados, nunca se queden parados disparando Porque eso no sirve Ay cabrón, ven, ven, a que les estoy diciendo No sirve quedarse parados, porque, porque todos los disparos son mas certeros del oponente Osea, nunca se queden parados Ahorita les voy a dar el otro tip Bueno amigos, les voy a explicar el siguiente punto Este, es el del movimiento Les voy a explicar lo del movimiento, siempre están en movimiento Siempre disparando a los lados Agachándose como pueden ver Y todos los disparos a la cabeza Osea, entonces, como pudieron ver Así se mata mas rápido Siempre está en ese movimiento Agachándose Moviéndose hacia los lados Agachándose Nunca se vayan a parar con Z Osea, al pararse con Z No se les traba Mira, ya no me pude parar ahí Ven Osea, siempre que estén agachados Párense Corran hacia un lado Apecharon la tecla con el lado Para irse con un lado Y parense con el espacio Siempre con el espacio Como pueden ver Entonces Eso funciona mucho Siempre el movimiento Agacharse Hacia un lado Brincar Hacia otro lado También lucen esta madre Si pueden Pues pueden apachurrar la E Y la D Al mismo tiempo Y disparar de si Pero es algo mas complicadillo Así que siempre acuérdense Agacharse Para esquivar las balas Agacharse Es para esquivar balas Y pararse con espacio Para disparar Pues saltando Agacharse Etcétera Etcétera Bueno amigos Les voy a enseñar El siguiente punto Que es Al estar aquí A las balas Nunca Se peguen Porque miren Atraviesa Pescaíto Dame un disparo We Nunca Se pongan así Porque si están así Pues te bajan vida Osea Nunca se peguen Lo que van a hacer Es siempre mantener Su margen La raya Y cuando vean Al enemigo ahí enfrente Lo que tienen que hacer Es saltar Hacia arriba Miren Mostrarse Movimiento Y agacharse No hagan eso De pegarse Osea Se agachan aquí Siempre hagan eso Siempre 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 O lo que pueden hacer O lo que pueden hacer También es Así Y lo matan Osea Hay que usar las bardas A nuestro favor Si entienden Dispararse arriba Agacharse De cerrado Así que tomen ese punto También en cuenta Bueno amigos La siguiente recomendación Es apagarse Sus skins Sus ojos rojos Eso quítanselos Y no hay que ganar Y no hay que ganar Y pues chingarlo Así que ese es otro tip Bueno amigos Supongamos que ustedes Pues no saben nada En turno Son nuevos Traten de buscar Para sus armas Accesorios Que sirven para que Apuntar más certeros Y que su arma No tenga mucho recoil Que no se les mueva mucho Como por ejemplo Este que se llama Vertical grip Esta mira telescópica Este adaptador Que es para disparar Más rápido Y esto que es un bar Que es para reducir La mira Entonces Esto se los pone Y listo La otra es Ponerle a su Medikit Clic derecho Número 3 Para así sacar El medikit Más rápido Y curarse más rápido Y así ya no se tienen Que meter al inventario Ok Puedo empezar la partida Vamos a aplicar Un poco De lo que les dije Para que chequen Como están Miran como se agachó El Lo esperamos rápidamente Ya saben como Con el 3 Y seguimos Aquí lo que tienen que hacer Es Brincar sobre esto Como les enseñé Y seguir Estamos aplicando Todo lo que les dije Pongan mucha atención En la manera que puedo Para que ustedes También lo apliquen Y sigan los consejos Que les acabo de dar Este Les voy a explicar Ahorita Lo que viene siendo Lo de los Play No se les voy a dar Un tipo Para que Les puede explicar Es el punto Bueno Por ejemplo Aquí los vamos a usar Miren Tenemos esto así Rápidamente Lo ponemos así Saltamos aquí Y ya podemos Tener más Visión de campo Por ejemplo Vieron ese Nunca se queden parados Porque eso pasa Siempre hay que Apuntar la cabeza Por eso Bueno Vamos a seguir Como vieron Ahí está otro tipo Ahí está Se agachan Rápidamente Para esquivar Las balas Ok Tenemos que venir Por acá Voy a decir Que nos chinguen Rápidamente Las placas Como les dije Es momento De ocuparlas Miren esto Las ponen Ay cabrón Ya morimos Vamos a activar Esta madre Ah pues amigos Me comió la zona Así que Hay que seguir Con esto Se acuerdan Los truquillos Que les dije No nos podemos ganar No nos ganamos Esta madre Matamos Tororratón Pura rata Estamos matando Así que Hay que seguir Con esto Ya vieron Este Como estamos Poniendo Ah La placa Númer 4 Vamos a seguir Rápido Nos curamos Con la 3 Como les dije Siempre Siempre un movimiento Siempre un movimiento Hay un camper En la casa Café de aguas Así son Los pinches morros Campeando Solamente así pueden No hay peda Nosotros les vamos A dar baje Ahorita Vamos a seguir Y seguimos Mira el albato Ahí está Como pueden ver Ya se subió Entonces nosotros Vamos a usar la placa Para subir Para subir Para subir Para subir Para subir Así como Están campeando Nosotros Tienen que cambiar Poquito Nomás Que es poquito Nada Ok Acuérdense Número 3 Aquí Número 4 Acá Para que Para sacar Más rápido El inventario Bueno Vamos a Arroviarlo Tenemos que ir Con mucho Mucho Sigilo Porque si nos Escucha Ya volvemos Creo que hay Una aquí Ponemos Ponemos placas Subimos rápidamente Nos curamos Son dos Son dos Son dos Vamos a un ratón Así es Así es esto Tenemos que ganar Nos comemos de arma Acuérdense Acuérdense Oigan Oigan Aprendido Algo La verdad Les deseo Lo mejor Feliz año Nuevo Y nos vemos Bye Y nos vemos